Pues dinos vueltas tremendas. Bueno, da igual. ¿Qué pasa? Oh. Te voy a ir. Matthew Perry. Ay, 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 ay. Vale. Vale. Qué cracks. Increíble. Vale, Matthew. Me va a parizar. Ahora, ¿y tal las habilidades? Contraataque perfecto. Ya empezamos. Algunas de las habilidades marciales son muy difíciles de desviar con un contraataque y otras no se podrán bloquear. Esquiva. Es que ya. No, no, no. A ver, protégete, chica. Oh, le he dado, le he dado. Ah, no. Me ha dado él, perdón. ¿Cómo le puedo ayudar? Mierda. Ah, vale. Si consumo, se recuperan las dos. A ver, no me disparas. Yo también te puedo disparar, ¿eh, capullo? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar?